Ahora, vamos a entrar con la agujita bien despacito y si te duele, me avisa. Victor, ¿cómo estás? Ok. No hay dolor, ¿verdad? ¡Wow! Otra otra, Gloria. Buenos días, Victor. ¿Cuál es el motivo de tu consulta en el día de hoy? El motivo de la consulta mía hoy es que no puedo levantar el brazo, me duele y no tengo movilidad ninguna hacia arriba. Me duele toda esta parte de aquí. Por esta razón no puedo ir a trabajar, no puedo dormir bien, me despierto en la noche. Cuando hay algún movimiento ahí me viene el dolor. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy, Victor? En el día de hoy me va a hacer un bloqueo de los nervios del hombro. So, we have a 64-year-old male, severe, left shoulder pain, pain on rotation, and any kind of range of motion. So, what we're doing here today, after he's underwent physical therapy, medication management, he's still not improving. So, today what we're doing is a fluoroscopic guided, super scapular nerve block. y lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar con la agujita bien despacito y si te duele, me avisa. Ok. Víctor, ¿cómo estás haciendo? Ok. No pain, right? No. No. I'm sorry. ¿Se está doblando mucho? No. Perfect. I'm going to call it quick in a second. Y así en la puerta. Lequele está twisting big-time. Farzú? Allá está bien. Y así le. Ahora, sí. Leque sir. Ya, eso sí. Victor, you're gonna feel a little pressure. OK. Here we go. 1,2,3, presión. Wow. Another one, Gloria, es el double image. No respira, no te muevas. Respira normal. So we have a 64-year-old male, severe left shoulder pain, pain on rotation, and any kind of range of motion. So what we're doing here today, after he went on physical therapy, medication management, he's still not improving. So today what we're doing is a fluoroscopic guided suprascapular nerve block. And as you can see here, this is the ribs, and this is the lung. So we do everything under fluoroscopic guidance in order to avoid hitting the lung. So you can see here, this is the actual scapular, and right here is the suprascapular notch, and you can see the needle going into the notch, and you can see the contrast and the medication being placed there, which is a very powerful anti-inflammatory. So as you can see, the patient now is pain-free, and we're actually able to elevate the arm, and he's not in any pain. Are you in any pain right now? No. No pain. Okay, good. Doctor, what was the name of the procedure you used to perform? I did a fluoroscopic guided left suprascapular nerve block. And as you can see, no complications, the patient tolerated the procedure well, and right now he's pain-free.